Ahora en este video te voy a estar enseñando cómo puedes editar el contenido de tu flagship, que es tu orden flexible con la que vas a tener un producto gratis y también el envío va a ser completamente gratis. Es un súper beneficio, pero te quiero enseñar a maximizar esto ya que lo puedes utilizar siempre que sea mejor para ti. Ingresas a tu página en mymona.com, vas a poner tu nombre de usuario y tu contraseña, te vas a ir a donde dice Shop o si en el caso que tienes la cuenta en español dice Comprar, te vas a Mi Flagship o My Flagship y vas a poder venir acá a donde dice Editar. Es bien importante que sepas que el contenido de tu flagship, además de cambiar la fecha, también puedes cambiarle el contenido. Antes de borrar cualquier cosa que tengas que ya no desees, es importante que entiendas que puedes irte primero, pero antes de borrar nada, añadir los productos que sumen el total de 84 dólares o más. Entonces en este caso vamos a colocar una mascarilla y vamos a añadir otro producto más que puede ser el Intense Repair Treatment, el tratamiento de reparación intensiva para hacer crecer el cabello. Una vez que tengas dos productos que sumen más de 84 dólares, lo que vas a poder hacer es venir y borrar lo que tenías anteriormente, de esa manera no te quedas sin Flagship y ya no tienes que llamar a servicio al cliente porque lo hayas borrado completamente. Tienes tus dos productos que quieres que salgan para la fecha en el mes de junio, le vas a dar a continuar. Va a salir la dirección, vas a darle a continuar de nuevo. Aquí te va a salir que para cuando programes tu flagship, como es un flagship, obviamente el envío va a ser completamente gratis y va aquí a salirte la parte de la tarjeta, que la estoy ocultando para que no salga la cuenta de esta persona pues con su información. Le vas a dar a continuar y le vas a dar aquí a guardar el flagship. Bien importante llevar esto hasta el último, hasta el último paso de guardar el flagship. De lo contrario, no vas a tener esto acá. Siempre puedes verificar la fecha y el contenido en el último paso porque esto te va a salir. La única razón por la que en ese flagship del mes de junio, que lo colocamos para el día 6, 20, 20, 21, no podemos añadir el producto gratis todavía de ese mes o los productos gratis de ese mes porque no sabemos cuáles son, porque todavía no estamos en junio. En cuanto llegue el mes de junio, vas a poder acceder a esa misma sección y vas a poder añadir el producto gratis que prefieras de las opciones que vamos a tener para el mes de junio.